Hola, Babi. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hoy es marcar el pase. Este es el de 15. El de 10 y el de 15. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, 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 bien. Observando el humor popular, venía en el auto y mirá la diferencia, ¿no? No hay bombos, no hay bombas, no hay gritos, no hay estridencia, no hay fuck you, no hay dedos en B. Simplemente la gente volvió a trabajar porque saben que la patria está destruida y hay que bancar. Y creo que hay que bancarlo a Alberto, que ayer lo vi. Me da mucha pena a mí, porque lo mandan a hacer todos los laburos, viste, ir a buscar la basura. Yo lo veo así, ¿no? Lo mandan a... Se echa ahí una rata podrida arriba del techo, andá a sacarla. Todos los laburos. Ellos hacen sus negocios y Alberto lo tiene de echar pibe. Me da mucha pena y hay que aguantarlo estos dos años como sea, porque estamos en un cuadro político. Ayer te escribí. Estamos en una situación política. La cobertura fue los Globetrotes. Uno de los grandes ganadores del día de ayer, indudablemente, en la elección, fue la Nación Más. Y bueno, pero bien merecido. La verdad... Una pantalla... Tremenda. Pero... Y una cobertura espectacular. Pero además, no porque sean amigos, la realidad no me pude despegar de delante de la pantalla, pero ayer le escribí a Eduardo. Le digo, ojo, es peligroso esto. Porque el panorama político hoy es una mujer desquiciada, un presidente con poco poder, un gabinete que no existe. Si lo vemos desde ellos, no hay que ponerse en los zapatos del enemigo, dicen los... Y realmente yo creo que hay que cuidar mucho la democracia, hay que apoyar, porque esta señora que ayer estaba con... Viste, tapándose la cara con el pez, trae el payasaje, hace permanentemente, es capaz de cualquier cosa. Y una vez, alguien me dijo del kirchnerismo cuando ganaron, una frase que la voy a guardar toda la vida, porque se dio... Me dijo dos frases. En la primera presidencia, Néstor, dice, la guita de los ricos la van a tener que guardar para poner custodia porque los vamos a destruir. ¿Quién dijo eso? Un kirchnerista. ¿Ahora? No, en la primera presidencia de Néstor. Ah. Me dice, ganamos, dice, ¿viste todo lo que hicieron guita con Menem, con todo? Ahora la van a tener que guardar para ponerse garita de custodia porque los vamos a ir a buscar adentro y los vamos a destruir. Esa frase me quedó, pero a fuego. Mirá. A fuego. Grabada. Y otra fue la que me dijo un amigo en común, que no voy a nombrar, es peronista. Hugo, Hugo, me dijo, de la mesa chica de Duarte, ¿no? Me dijo, ojo con estos dos, o el matrimonio, que se tiran por el acantilado con el colectivo, pero con todos los argentinos arriba. Claro. Muy buena la frase. Ojo, porque tenemos un presidente que es presente. Nada más que eso. Es la peor derrota del peronismo de la historia. Sí, pero ojo con esa señora. Mirá vos, yo me podría agarrar con un cuadro de Pedro, que ayer estaba, no tenía, no tenía aliento. Me podría agarrar, como que yo no tengo ningún rencor con ninguno. Pero esa señora, lo vengo diciendo, hace ya 20 años, es peligrosísima. Mala, peligrosa, odiosa, resentida, tiene todo lo que puede tener una persona. Ese es el tema, el resentimiento. Claro, claro. Él y su hijo, Máximo, tienen un grado de resentimiento, por eso le salta la chaveta, o le salta la térmica, cada dos por tres. Y vos fijate que ninguno de los dos mirá los ojos. Porque son resentidos. Ninguno de los dos mirá los ojos. Máximo viene escondido atrás de la solar. La imagen, las hizo ella. De Humita. Le pedí que haya empanadas. ¿Qué hizo de la... La Payana. ¿La Payana? La Payana. Gracias. La Payana. Entonces. Empanadas de la Payana. La Payana. No, no, eso. Claro, pero sabés que, déjame hacer un pequeño comentario. Lo que quieras, ¿cómo te voy a dejar? Es tuyo. A ver, el tema es que no tienen de dónde aferrarse, ¿entendés lo que digo? Porque si hubieran hecho algo bien, de pronto te aferrás a eso, algo bien que hiciste, supongamos que hubieran manejado bien la pandemia. Hoy seguramente no hubieran perdido y tendrían argumentos para poder seguir hasta el infinito. No, es que hicieron todo mal. Pero entonces, ¿de dónde te agarrás? No, es que hicieron todo mal. Son indefendibles. De cualquier punto de vista. Además, ayer no dando los números. Ayer estaba Leuco que saltaba de la pantalla para afuera. Pero, si fue una vergüenza, quisieron, o sea, secuestraron durante unas horas la información, los resultados. Pensando que con eso iban a... Me hago cargo. Son de cuarta. El Marmota de Navarro, por segunda vez en su paupérrima carrera de no periodista, volvió a mentir con la provincia. Está el audio, mirá. Escuchá. Pero tenés que ser muy idiota para ser eso. Podemos poner el audio de... Está bien que se llevaba 65 palos por mes. ¿Podemos poner el audio de Navarro? Dale, ponelo, dale. Ajá. Dale. Acá nuestra abogada dice que ya podemos dar el resultado. ¿Cuál es? Y como ustedes saben, porque me estuvieron viendo, ya hablé con... No te para de sonar. ...toda la gente que podía hablar. Así que... ¿Cuál es el título, Roberto? Podemos decir que... Sí. ...este... Hay un triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que fortalece al gobierno de Alberto Fernández. A las nueve de la noche. Sí. ¿Vos sabés que me lo mandaron y no lo vi anoche? Porque pensé que era viejo. No, no. Digo, no puede ser tan pelotudo este hombre. Te juro por Dios. Pensé que era viejo. Pero ¿sabés qué? Con lo que cobra de Pauta Navarro... Y hoy me escribió uno de los chicos de Viales, Johnny, no voy a dar el nombre, y me dice, yo por la guita que se lleva él del gobierno haría lo mismo. Le digo, vos no lo hacés. Y se reía. Le digo, vos no lo hacés. Nadie es capaz de hacer semejante papelón por plata. ¿Entendés? Es una cosa impresionante. Bueno, pero la verdad que te repito, Edu, mirá, lejos de... Habremos recibido todos lo mismo, parejo, alguna felicitación de amigos por la calle con los que lucharon. Sí, nadie luchó para voltear a un gobierno. Todos luchamos para sacar a Cristina Kirchner y sus delincuentes del gobierno. Limpiarlo. A lo mejor ahora, Alberto, que es la última carta que creo que si es vivo le queda, es la última bala y tiene que voltear al cacique, se pondrá a ser presidente, creo que es la computadora, se pondrá a ser presidente de todos y a aignarse de Cristina que lo está llevando al sepulcro. O sea, es hora de que se corte solo y empiece a gobernar para todos los argentinos. Pero ahora van a intentar revertirlo para el 14 de noviembre. Yo, mirá, por la experiencia que tengo, yo milito desde el 80, este resultado es irreversible. Ah, sí. Hola, Edu. Este resultado va a ser muy difícil. ¿Te acuerdas con Macri? Para mí, para mí es... No, no estaba acá en el país. Ah, con Macri hizo lo posible. Llenaba plazas con 150.000 personas. Sí estaba, ¿cómo que no? Con Macri en la segunda vuelta. Pensé que hablaba de la elección de Macri, no de la elección de Cristina. No, no, ahora se da vuelta. ¿Vas a dar la vuelta? ¿Vamos a dar la vuelta? No, dio vuelta un carajo. Cuando una vez que... Es como cuando... Ahora envuelvo, chin, pero dar la vuelta de alguna manera. A las 4 de la tarde, cuando vos a las 4 de la tarde tenés un resultado, no das vuelta más. Porque vos, fíjate, ganan por dos puntos y es tendencia y ya está la noche y se conserva los dos puntos. Sí, sí, sí. Pero además es una cosa que es real. O sea, esto no es por culpa del periodismo, como dicen ellos. Gobernaron, como vos dijiste, gobernaron pésimo y la gente los va a votar en contra porque gobernaron pésimo. No tienen argumento de dónde aferrarse. No hay forma. No hay nada que decir. Y vos sabés que la gente humilde es la que más te felicita por la calle. La gente humilde es la que se sintió más respaldada por el periodismo. Porque son los que más estafaron. Han destruido a la gente humilde. Han pasado a la marginalidad. No, lo que pasa es que... Los te damos escuchando. Bebo Granados con nosotros. Sí, señor. Los estaba escuchando atentamente y primero, una corriente de esta naturaleza es difícil de revertir en dos meses. Segundo, sí, ellos aspiran a que hubo mucha ausencia en el tercer cordón del Gran Buenos Aires. Hubo muchas ausentes, no se votó. Y piensa que con una cantidad de gente muy importante, no te digo que den vuelta, pero pueden acercarse. Con Maguita. Sí. Dándole Maguita. Dándole Maguita. Que vayan a votar. Eso es otro de los peligros, la impresión indiscriminada del billete. Sí, y después, tercero, sí es cierto que no votaron los que están en el extranjero y esos no votan por el kirchnerismo. Son 800 mil personas. Ponele que voten 500 mil. En cuarto, yo no creo que él se independice, yo te escuché muy bien. No se va a independiciar de Cristina porque no tiene las agallas para hacerlo. Así que olvídate. Eso no. Lo que sí que es peligroso es que ella diga, bueno, ahora vamos por todo y presionen sobre Guzmán para que vaya a costa de Kicillof y no arreglemos con el Fondo Monetario Internacional y bueno, vayamos para adelante. Vamos a morir con la nuestra. Se radicalicen. Se radicalicen. Ella es un peligro siempre. Sí, sí. Cuando duerme, cuando se despierta, cuando se baña. No sé qué soñó esta noche última, ¿no? No sé qué soñó, pero de cualquier manera no debe ser nada bueno. Estamos en manos, no se olviden que estamos en manos de una mujer que... Psicópata. Son psicópatas, viejos, cínicos, psicópatas. Cínicos, el cinismo me gustaba. Y además la falta de amor por el otro es una persona muy mala. Yo una vez lo dije, a lo mejor me equivoqué la palabra, como la hija de Moró, pero no el concepto. Cuando dije en la mesa de Juana Viale que ella era una enfermedad para la Argentina y yo creo que esa enfermedad de la Argentina nunca la estirparon, le hicieron quimioterapia a Macri, pero volvió y volvió con metástasis y bueno, esa metástasis es la que castigó a la gente porque vos fijate que perdieron en su provincia. O sea, la gente no es estúpida y sabe que lo dan. ¿Sabés qué? Ese es el punto a favor. Yo creo que es el punto a favor. Si yo igual, vos me pagás el 15% del boleto, yo te doy 10.000 pesos, yo te tiro este plan social y vos me votás en contra, vos sabés que eso es positivo porque es un... La gente maduró. Es un soplo de oxígeno. Tiene dignidad. Es otra cosa. Ahora, vos viste algo, te diste cuenta que a nosotros ya no nos importa más quién presida. Alberto Macri o Larreta. Lo que nos importa es cómo va el país y eso lo hacen los norteamericanos, los españoles, los italianos. La estructura de gobierno no te importa. No hay que levantarse más mirando si Cristina está con hemorroides. Hay que ver si te fue bien en tu laburo y te pagan lo que mereces. No nos importa que sea Alberto Fernández, que sea cualquiera. Lo que nos importa es que se ven bien el país. La gente se dio cuenta que lo llevan pésimos. Lo que pasa es que... han convertido el país en una licencia para robar. Lo que pasa es que ayer votaron por el Frente para la Victoria, votaron el núcleo duro. El 30%. Es el núcleo duro. El resto, los que los habían apoyado hace dos años, ese los moderados, se fueron. Eche, Tolosa Paz está histérica. Me dijeron... Derrota Paz. Derrota. Antes era Victoria. Ahora es derrota. Y ahora es derrota. ¿Sabés qué me encanta? Por la soberbia. Por la soberbia. Ya era un pichón de Cristina y te hablaba con el dedo. Sí, sí, gran pichón de Cristina. Yo decía, ahora que esta envejeció arranca una nueva. Y otra cosa que se cayó fue el magistrado Pichón mantenido con jalea real. ¿Quién? Máximo. Que era el príncipe Lidero. Y nos hemos dado cuenta que no se dio por un carajo. Y otro pichón. Que daba miedo. Y otro pichón que se cayó es Axel Kicillof. El pichón de Cristina. Para que arte tenés que estar arriba. Nunca estuvo arriba. Bueno, sí. Estuvo arriba. Él lo creyó. Él creyó que sí. Él creyó que... Pero por ella. Hasta pensó que era inteligente. No, perdóname, no lo toleraban ni los intendentes. Pero por Cristina. Pero a mí lo que me sigue dando mucha pena, que Argentina y su sistema es el parlamento. Que es realmente... Un recundadero. Es de una pobreza pero infernal. Y esto lo vengo repitiendo hace 40 años. Es el filtro de la pileta. Donde se junta a los puchos. Yo la verdad es que, a ver, vengo de un país, de ser parlamentario de un país donde cada vez que el presidente del consejo de ministros o algún ministro dice algo o tiene que dar la explicación de ser parlamento, acá ni aparece no le importa. Dicen cualquier cosa y no tiene que... No le importa. El pueblo no existe. Pero es como la mancha venenosa. Es piedra, ahorita me escondo ahí y ahí no me tocan. Impresionante. Bueno, ahora hay que laburar... ¿Me dejas agradecer una cosa? A lo que quieras. A los oyentes. A los oyentes. Los únicos protagonistas. Claro que sí. Déjame agradecerles porque realmente a los oyentes de Rivadavia porque me manda Fernando Subirat le pone felicitaciones. Hoy hiciste el récord absoluto de streaming en la historia de Radio Rivadavia. Qué barba. 23.713 oyentes en el streaming. Mirá. Impresionante. Impresionante. Nunca, nunca, nunca. En las buenas épocas Radio 10 era esto. En las mejores épocas. Pero impresionante. Sí, la gente está... Y gracias a Cristina que nos escucha. No, no, gracias a nosotros. Gracias a nosotros que decimos la verdad. Y ve la nación más. No, pero Cristina, es muy importante que traccione votos. Tracciona público, Cristina. Ahora, pará. Antes de irnos, pará, pará. Antes de irnos, llévate esta frase. Lo que toca a Medusa lo convierte en piedra. Lo que toca a Cristina lo convierte en mierda. Cada uno que se acerca a Cristina termina su carrera política, fíjate, y mal. Vale.